Han pasado más de dos años desde que el opositor Juan Guaidó se subiera a una tarima para anunciar que era él, y no Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. Comenzó un pulso que en algún momento pareció poner contra las cuerdas a su rival. Lo apostó todo, pero hoy, de aquel fuego voraz, apenas queda en las brasas, en un país copado por el chavismo. Mientras su imagen se difumina, sigue gritando cada vez más solo que lo es todo, mientras la firme realidad, le devuelve un eco que procede de la comunidad nacional e internacional y le replica nada, una respuesta que parece que se niega a aceptar. La estrategia arriesgada, bordeando los límites de la Constitución, llevó a poner la disputa en lo que el internacionalista y experto en política latinoamericana, Dimitris Pantoulas, calificó de empate catastrófico. En la Unión Europea, República Dominicana o Panamá, entre otros, la pérdida de reconocimiento del opositor va cayendo a cuentagotas, como en su momento creció, y la gran duda está en Estados Unidos, que hasta el momento solo ha emitido posturas parciales y ambiguas. Sin embargo, Pantoulas no tiene muchas dudas del rumbo que tomará el nuevo presidente Joe Biden y considera que, en cuestión de meses, Estados Unidos estará en coordinación con Europa. La consulta popular opositora del pasado diciembre le mostró a Guaidó una imagen de sí mismo que trató de eliminar en segundos, al comprobar que los resultados ni siquiera se acercaron a lo esperado y prometido a quienes todavía, en ese momento, mantenían cierta confianza en él. Los 12 millones de participantes con los que se aseguraba contar se quedaron en 4.317.819, de los que, según datos de la propia oposición, un 99.5% apoyaron a Guaidó, es decir, 4.296.230, lo que supone casi 3 millones y medio menos de personas de las que respaldaron a la oposición en las elecciones legislativas de 2015. Con un gobierno de dudosa legitimidad y una oposición fragmentada y deteriorada sin capacidad probada de hacer frente al ejecutivo de Nicolás Maduro, la imagen del país, tanto en el interior como en el exterior, es cada vez más crítica y las comparaciones entre ambos líderes de ideologías completamente opuestas son inevitables.